Un conglomerado de sindicatos salvadoreños protestó con un cacerolazo por los recortes, a los subsidios estatales a la electricidad y al gas licuado ordenados, según los manifestantes, por el FMI y por el Banco Mundial. Para mostrar rechazo, para decirle no a la aplicación de las medidas del FMI, porque consideramos que ese ajuste económico que el gobierno pretende hacer mediante estas medidas, lo que están generando es la precarización para el pueblo salvadoreño y la clase trabajadora. Así lo aseguró Sonia Viñerta, portavoz de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT. El UNT reúne a sindicatos de la Sanidad Pública, maestros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, cooperativistas y trabajadores de empresas de seguridad privada. A la protesta también se unieron empleados de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría, para la Defensa de los Derechos Humanos. Los recortes se iniciaron en septiembre de 2016, cuando el gobierno canceló el subsidio a la energía para más de 140.000 hogares y del gas propano para más de 30.600, con lo que el Ejecutivo pretende ahorrar unos 15 millones de dólares al año.